Otro de los grandes temas que ha salido por toda esta coyuntura y que el arranque ha golpeado a bastantes personas es aquellos que eran freelancers, aquellos que trabajaban de independiente, sobre todo organizando eventos, viendo redes sociales, haciendo publicidad, periodistas, esto les ha chocado muchísimo. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, Diana? Bueno, yo soy lo que se llamaría aquí en España autónoma. Ahora es un poco incertidumbre porque aquí, claro, los que estamos como autónomos tenemos que pagar una cuota mensual para la seguridad social y para poder cotizar, porque es la forma como luego en la vejez podemos recibir una pensión. Entonces, de por sí ya es un poco crítico siempre el tema autónomo, lo que veo yo, los pequeños autónomos como tal, que luego cotizan, si nunca vas a, como tienes que cotizar mucho, pagar mucho, para luego poder tener una pensión más o menos decente. Entonces, ahora, justo ahora, antes de conectar con el cotidio, estaba buscando a ver cómo era el tema de los autónomos, porque sí he visto en redes sociales mucha gente diciendo, porque aquí en España se están tomando medidas, cómo, qué va a pasar, bueno, con las empresas, con los alquileres, con, yo creo que también se ha hablado un poco del tema de los servicios, y pues ya los autónomos están preguntando, bueno, qué va a pasar con nuestro pago de cuota mensual, donde nosotros ahora no estamos percibiendo, y un fijo tenemos que pagarle a la seguridad social, y ahora no tenemos. Entonces, es verdad que es un panorama un poco incierto, porque, bueno, yo creo que a todos obviamente nos ha pillado de sorpresa, pero es verdad que, como tú bien dices, el que por lo menos, y gracias a Dios, tiene un trabajo y tiene un sueldo allí un poco fijo, un quince y último, o ya sea que le paguen el 30 de mes, pues te quedas como más aliviado, y te genera menos, menos miedos, y por ende menos ansiedad, ¿no? Para los que nos hemos quedado con proyectos ahí en la puerta, porque yo tenía proyectos para mañana, y se han quedado allí congelados, y claro, obviamente hay días que me pregunto, esto cómo va, a dónde va a ir, qué vamos a hacer, pero es verdad que yo también, y esto lo he querido hacer a nivel personal, estoy optando un poco más por no darme tantas vueltas, por no rayarme tanto la cabeza, con los proyectos que no he podido hacer, ¿a qué rumbo van a tomar esos proyectos? Porque la verdad es que ahora no está en mis manos, no está en mis manos, yo como productora soy muy de tener control, ¿no? Por ejemplo, de mi planificación, me gusta controlar la agenda, saber qué es lo que voy a hacer, las campañas que voy a realizar, y los eventos que voy a realizar, pero en este momento estamos hablando de una situación en la que no tienes control, y no te queda de otra que un poco ir, como dicen aquí en España, tirando, bueno, tirando lo que son latinoamericanas. Ten cuidado en donde lo dices. Es verdad, un poco saliendo adelante, o sea, echándole pichón, pues, como dijeras, metiéndole guana. Se va un poco el chip a veces. Y es verdad, y tienes que un poco intentar hacer con lo que estás haciendo, lo que vaya saliendo, y es que decirte ahora la verdad, qué va a ser de mí, no sabría decírtelo, porque estoy ahora puntualmente con un proyecto, y bueno, de vez en cuando que me mandan a escribir algunos artículos, que colaboro para varias plataformas, y estoy... Pero ha bajado, ha bajado la cantidad de trabajo. Sí, 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 ha bajado un montón, se nota, se nota, no te lo voy a negar. Pero es verdad que yo también confío en que esos, en mi caso, esos proyectos, ese evento que iba a realizar, todo eso que estaba para hacer ahora en marzo o mayo, pues, confío que solamente se ha paralizado, y que pasado todo esto, se van a poder retomar. O sea, un evento puede volver a poner esta fecha. Es brutal, que para los que organizamos, pues, es muy agobiante, porque a lo mejor ya teníamos una lista, o si has metido entrada, ya tenías las entradas compradas. Pero bueno, yo por ahora intento ir un paso a la vez, porque en estos momentos tampoco podemos planificarnos realmente, porque no sabemos cómo... ¿Cuánto va a durar? No sé cómo esté pasando en Colombia, pero bueno, aquí en España la situación, pues, obviamente es un poco más crítica de estar obviamente todo el mundo en casa, que creo que a día de hoy debería estar todo el mundo, tanto en España como en cualquier otro país, pero las medias son más, bueno, estamos en estado de alarma y obviamente las medias son un poco más severas en el sentido de ahora, como tal, solamente puedes ir al súper, no te puedes desplazar, de hecho, creo que, bueno, de hecho no, con el estado de alarma, pues, si no tienes unos desplazamientos justificados, te pueden multar también, porque están evitando eso. Entonces, bueno, como freelancer, como autónomos, pues, es quedarte e intentar. Luego, tú interrúmpeme cuando quieras. Sí, no, simplemente como para poder incluir un par de cositas. Entiendo perfectamente que hay una cuota que pagar en España y definitivamente yo sé que es una de las más altas y aún sin coronavirus la gente se quejaba mucho que a diferencia de otros freelancers autónomos, por ejemplo, en Perú, pues, los que hacen servicios de esta forma tienen recibos por honorarios, pero tú, si un mes no tienes movimientos, básicamente no tienes que pagar impuestos, ¿entiendes? Está basado en el porcentaje de lo que tú generes a nivel servicios. Pero, claro, independientemente de la cuota de autónomos, que yo creo que ahí de alguna forma en España está más organizado porque en Perú, por ejemplo, que obviamente es mi realidad más cercana, a ti no te dan tiempo de maternidad o postparto ni nada de eso que en España sí te dan. Entonces, yo creo que hay pros y contras, pero en general el gran tema es que de alguna forma yo sí siento que hay muchas campañas paradas, hay mucho trabajo parado y es más, yo me acuerdo, o sea, mi equipo que todavía yo los superviso de alguna forma desde aquí porque ya no estoy metida en mis proyectos como de consultoría, pero de lo que yo veo y de lo que yo superviso es que también a veces algunas marcas hay que decirle no es momento para hacer campañas o promover el turismo por ejemplo, entonces tienes que o te quedas callado y no dices nada porque también puede ser como la posición de una empresa o tratas de apoyar y ser empático con tus clientes o con lo que sea, entonces yo creo que también algo importante que nosotros por ejemplo lo veíamos con un cliente que era tal vez no es el momento de hacer cosas a corto plazo ni fomentar conversiones en este momento pero lo que sí puedes hacer son cosas a largo plazo seguir optimizando tu página crear contenido hacer SEO porque eso es adelantar trabajo que va a tener un impacto mediano y a largo plazo y eso sí se puede hacer entonces de alguna forma hable con sus con las personas con las que hacen campañas o proyectos y obviamente traten de encontrar un punto medio que beneficie a ambas personas porque al final tampoco es hacer nada listo me quedé sin trabajo estoy de vacaciones no hay muchísimo trabajo que hacer yo por lo menos ahora estoy trabajando muchísimo muchísimo y siento que alguna forma es encontrar la forma obviamente he visto muchos amigos freelance que me apagaron todas las campañas pero es como trata de tener no sé si 5, 10 o media hora de tratar de darle la vuelta y encontrar qué oportunidades puedes ver en este momento como él te decía yo creo que trabajar a largo plazo se puede dar porque a veces tienes que desarrollar estrategias entonces que sea el momento también de poder hacerlo y segundo también creo que es un gran momento para poder formarte y seguir estudiando entonces trata de verlo como un break a ver obviamente esto puede que se estire más de lo que pensábamos pero no va a ser para siempre ya no tal vez nosotros que estamos en los 30 bueno tú eres más chivola que yo en los 20 y en los 30 pero no me ha pasado bien es una bebé pero es una mujer muy madura hemos pasado por golpes y obviamente bueno no vamos a tocar el tema de Venezuela pero tú sabes cómo es pero al final siempre hay una forma de poder ver el lado positivo si se quiere y aunque sea muy trágico y muy triste como también en empresas fijas están sacando mucha gente yo creo que es encontrar la forma de poder hacerlo entonces bueno también no se cancelan muchos eventos pero al final siempre hay que mirar hacia él yo obviamente cuento el panorama porque es verdad que bueno luego he tenido otras iniciativas ahora con el tema del coronavirus y todo y que me tengo que quedar en casa pero cuento el panorama porque la realidad es la realidad o sea si está pasando un problema obviamente nos está afectando a unos más a otros menos a otros nos está afectando económicamente a otros quizás le esté afectando más a nivel de salud mental o de familiar o de pareja con los niños o sea todo es que imagínate que esto es es una pandemia o sea lo estamos viviendo a nivel global por lo que claro analizar mi caso o yo poder hablar de forma genérica me parece obviamente un poco pues egoísta de mi parte porque obviamente hay gente que tiene distintos contextos por lo que yo parto un poco hablando del tema de cuál es mi situación real que obviamente yo la veo para mí es crítica porque me genera obviamente esos miedos esas incertidumbres pero a pesar de todo eso como yo he venido diciendo en estos días en redes y lo repito mucho porque la verdad intento decírmela a mí misma también integrizarlo claro he optado y oye me sentí mal lloré y tal y con la misma digo para adelante resiliencia no te vas a pronunciar resiliencia ¿cómo se pronuncia? resiliencia eso tienes eres muy resiliente ah, sí sí, sí, sí ¿sabes qué pasa? que escucho como que tú estás escuchando mi audio entonces me escucho lo mismo no sé si ya no pero sí no creo que nos salían bien en este no hay problemas de audio no, yo creo que totalmente yo creo que por ejemplo lo que también yo veo en Perú si bien no hemos vivido algo de esto y lo que yo por lo menos veo es que también hay una sociedad muy creativa y que trata de salir adelante y que al final yo creo que esa es la actitud o sea, sí hay muchos golpes como te decía no solamente en los freelance sino en la gente que también está perdiendo el trabajo pero creo que como hablábamos también en la charla en el video del martes hay que tal vez es el momento de reinventarse profesionalmente pero yo les digo tomes un poquito de pausa yo por ejemplo hoy he tratado de no ver noticias y de no como contaminarme de lo que está pasando o sea realmente no sé con quién hablaba acaso por ejemplo con la desnutrición con la pobreza con diferentes problemas que tenemos andamos viendo día a día cuántos muertos hay ¿entiendes? ahora estamos en un nivel de saturación terrible y yo siento que por ejemplo estoy trabajando 10 horas al día a full estoy tratando también de tener mis espacios de oye moverme un poco relajarme distraerme y también estoy invirtiendo unas 2-3 horas en estudiar entonces yo también creo que es eso ¿no? en no perder la calma obviamente entender que cada situación es diferente y hay que ser empático y nosotros hablamos de nuestras propias experiencias si he visto que ha chocado muchísimo como te digo en los proyectos freelance pero de alguna forma es eso no es un muy buen tiempo para formarse pero a la vez también creo que es un buen momento para tú con los clientes con los que trabajes si crees que obviamente tienen esa bolsita decirles oye pero hagamos proyectos a largo plazo entonces de alguna forma si la persona entiende que no es un tiempo que esté muerto que no se hace nada un adelanta trabajo que más adelante puede servir yo lo veo porque creo que has dado también con la palabra exacta que has dicho hace rato resiliencia ¿no? que realmente al final es la forma en la que no se pierdo se me fue se me fue yo estoy en paz que no que al final es la forma en la que nos adaptamos ¿no? un poco positivamente ante las adversidades que siempre me gusta utilizar la palabra adaptación y no conformismo o sea nos estamos adaptando no nos estamos conformando a una situación entonces yo creo que al adaptarte tú a situaciones que no esperas también hace que tus proyectos se adapten por ejemplo en mi caso por decir algo que se me ha ocurrido en estos días pues la semana pasada yo estaba un poco perdiendo el control de cómo gestionar todo el tema de bueno del encierro realmente aunque a mí no me afecta mucho estar encerrada o sea estar encerrada no me afecta estar en casa trabajando porque yo trabajo en casa cuando no estoy viajando estoy en casa trabajando sí pero ahí andas a acompañar a un chico que te tiene medio loca ahí no pero ni siquiera a mí es que me afecta algo y que yo obviamente lo he trabajado en terapia y todo a mí es que me afecta el tema de saber que me están prohibiendo me están poniendo una frontera total por mi contexto por todo lo que yo he tenido que luchar en Europa y sobre todo en España para tener mi residencia todo lo que he tenido que pasar con el pasaporte venezolano entonces claro a mí eso me genera un montón de ansiedad porque son miedos a que alguien te diga no te puedes mover porque yo soy como muy libre como muy alma libre entonces quiero ir aquí quiero ir allá una cosa es que yo decida quedarme en casa dos días cuatro días es pasada una semana es la libertad es totalmente distinto a que a mí alguien me diga ahora con la situación de España es que tú no puedes salir eso es verdad que yo la semana pasada lo sentí lo viví porque sentí que no sé se me vino encima un montón de situaciones que viví yo en mi país los últimos años estando allí que era un poco igual y dijéramos Diana no puedes ir así o sea hay que como bien acabamos de decir adaptar a las adversidades positivamente entonces lo que hice fue pensar bueno ¿cómo me distraigo yo creando? entonces cuando digo adaptarse es porque a lo mejor haces cosas con tu proyecto que no hubieses hecho antes ¿sí? perdón que me he ido ay casi te pierdo sí no ok yo por ejemplo antes no creaba estos o sea no participaba en tantos directos o no creaba desde mi cuenta contenido en directo no soy o sea me gusta como publicar otras cosas en las historias de Instagram no aparezco yo tanto o aparezco pero de vez en cuando de verdad que mi comunidad siempre cuando yo aparezco siempre me dicen ay que bien me gusta que salga o tal pero yo por por no tener tiempo pues es más cómodo poner un video me gusta más el estilo periodístico y a partir de ahora de todo esto que ha pasado pues es una iniciativa que yo creo que tú la has compartido por redes también que se llama puerta a puerta que son conexiones que estoy haciendo con viajeras creadoras de contenido bueno chicos también pasa que hasta ahora han participado chicas donde hago esto como estás haciendo tú este tipo de iniciativas hablando sobre bueno un poco obviamente tocamos el tema actual del coronavirus pero también hablando pues de qué cosas estás haciendo a nivel creativo cómo te sientes con la situación y todo entonces claro yo ahora que ya voy ya mañana es viernes prácticamente finalizo la semana que dije que iba a hacer este proyecto es verdad que lo he lanzado así como bueno por hacer algo para mí y he empezado a ver un poco de cierta manera frutos en eso que he creado que es más engagement la gente pues te agradece más la gente te comenta mucho más tu contenido la gente te toma en cuenta la gente ha empezado como bueno a seguir cada uno de los directos y se van metiendo en la historia entonces eso yo lo he hecho de forma mía sin obviamente lucrarme por eso porque no lo quiero y no es mi intención ni mi intención como la mayoría yo creo ¿no? al final era como sí yo creo que la mayoría que un poco se ha vuelto creativo y ha hecho espacios de conversación o de entretenimiento ha sido un poco por el contexto actual pero sin ningún objetivo de hacerlo lucrativamente también exacto ¿no? y que ha pasado culturalmente o sea lo que quiero dar con este mensaje es que eso al final aunque lo ves así como lo estás haciendo tú también que estás dando otro contenido que lo estás haciendo por colaborar y por sumar a la gente para que bueno se pueda entretener o pueda informarse también de lo que está pasando y ver otro contexto es verdad es verdad que eso pues también lo digo más de temas ya de campaña pues eso también a lo mejor por aquí pasa un cliente tuyo que era ese cliente que iba a hacer esa campaña y que te ha paralizado la campaña y pues tiene alguna viéndote afinidad y resulta que luego pasa en todo este tema de coronavirus y ese cliente a lo mejor te vuelve a contactar y te dice pero esta vez vamos a hacerlo desde esta perspectiva porque me ha gustado esto que has hecho a mí todavía no me ha pasado ojalá no pero yo creo que al final todo te abre puertas la verdad es que yo creo que en ningún momento puedes hacer mientras hago cuarentena era como para proyectarme en algo pero creo que al final siempre el eso el mantenerte creativo innovar y enseñar justamente en tu trabajo lo que eres capaz como tú dices puede abrir muchas puertas así como de puerta a puerta que la tienen que ver a Diana en su Instagram también así que nada querida oye te agradezco un montón nada esperemos que esta pesadilla pase pronto pero mientras tanto no somos nadie para decirle a la gente que tiene que hacer o que no hacer simplemente pues nuestros buenos deseos es que se den cuenta de que oye pues siempre hay un lado positivo de ver toda esta mierda que estamos viviendo no si total y yo mi mensaje desde aquí desde Madrid primero obviamente los que nos están viendo que no están en España por favor véanse reflejados en la situación que estamos pasando aquí seamos conscientes todo es un tema más colectivo individual de permanecer en casa de intentar pues seguir todas las medidas que se están tomando sobre esta situación que estamos viviendo y a nivel de lo que me compete de lo que íbamos a hablar hoy que bueno de ser independientes emprendedores pues que intentemos como bien has dicho tú de buscar obviamente aprender otra vez yo por ejemplo estoy ahora mucho más metida intentando aprender más cosas de marketing que yo soy comunicadora social o aprender más diseño o sea hacer cosas que al final no hacíamos antes por tiempo pero no hacerlas porque bueno a ver me voy a hacer esto y me voy a hacer lo otro no hacerlas pensando también que todo eso que te está sirviendo ahora para prepararte en un futuro no muy lejano después que pase todo esto te va a servir porque a lo mejor antes ibas a hacer una campaña hablando aquí del tema de comunicación ibas a hacer alguna campaña una estrategia de comunicación y resulta que este mes mes y medio semana semana y media no sabemos cuánto nos hemos preparado más en temas en mi caso de marketing y ahora cuando pase esto esa campaña de comunicación que dejé dejé parada hace el tiempo que sea ahora la retomo y la retomo con muchas más herramientas que yo no tenía en casa hubo el tiempo para prepararme